en esta clase aprenderemos a utilizar la aplicación de onboarding a la plataforma 360 se trata de un asistente que va guiando los primeros pasos para poder digitalizar los lotes y acceder a esta información en la plataforma lo primero que haremos es acceder y crear el proyecto de datos geográficos para ingresar el usuario debe validarse a través de un enlace que recibirá por correo ya sea porque se inscribió a un curso o porque alguna empresa lo invitó a utilizar la plataforma 360 luego deberá iniciar sesión con una cuenta de google o gmail en caso de no disponer de una podrá crearla siguiendo unos pasos muy sencillos luego el usuario debe configurar la información del proyecto el espacio de trabajo es uno solo por empresa es la carpeta principal a donde se organiza toda la información geográfica de la empresa y al cual se le puede dar acceso a distintos usuarios el establecimiento es el filtro espacial que nos permite organizar todos los datos o mapas o capas que tengamos del mismo campo y finalmente la campaña funciona como filtro temporal que nos permite organizar los datos que tengamos referidos a un proceso agrícola desde la presiembra hasta la cosecha aquí vemos un correo similar al que reciben todos los invitados a realizar este proceso de onboarding y del cual deben ejecutar ese link o enlace de invitación luego loguearse en google en su cuenta de google y realizado esto verán esta pantalla que les da la bienvenida a la creación del nuevo proyecto como primer paso ingresamos un nombre del espacio de trabajo como les decía lo ideal es que pongan el nombre de su empresa ingresamos un nombre para el primer establecimiento para cada campo generaremos un establecimiento diferente y seleccionamos la fecha de inicio y de finalización de la campaña en algunos casos esta fecha ya viene dada por quien invite al usuario al curso como paso siguiente la plataforma nos da la opción de crear lotes a través de dibujarlos o de importarlos veamos primero cómo es el proceso de dibujo en qué consiste se trata de marcar los lotes en un mapa usando imágenes satelitales como referencia y empleando herramientas de dibujo y recorte para lograr digitalizar perfectamente el perímetro de cada lote y asociar la información a cada objeto veamos cómo es esa parte del proceso la primera opción que nos da la plataforma es la de buscar alguna localidad cercana que nos permita acercarnos a los lotes que queremos dibujar en este caso dibujaremos un lote cercano a la localidad de Ceres nos vamos desplazando por el mapa hasta encontrarlos y se recomienda ajustar el zoom lo mejor posible hasta ubicar los lotes que queremos dibujar bien en el centro de la pantalla para poder hacerlo con precisión utilizamos la herramienta dibujar polígono que es la indicada para marcar el perímetro de los lotes y vamos haciendo clic en los extremos del lote al finalizar el dibujo hacemos un doble clic la plataforma nos abrirá una ventana que nos permite completar los datos asociados a esa geometría como por ejemplo el nombre del lote el cultivo híbrido variedad dependiendo de qué cultivo se trate y la fecha de siembra es muy importante completar la mayor cantidad de datos posibles porque esto hace es información muy relevante para la posterior trazabilidad si queremos dibujar el lote contiguo ejecutamos el mismo proceso marcamos un clic por cada nodo o extremo del lote y al finalizar presionamos doble clic la plataforma nos propone que asignemos un nombre a este nuevo lote el cultivo híbrido variedad y la fecha de siembra al guardarlo te sabemos que los dos primeros lotes los tenemos digitalizados supongamos que deseamos ahora dibujar el perímetro de este lote ubicado más hacia el sur y que posee un monte en el centro del lote primero marcamos el perímetro exterior haciendo un clic en cada nodo extremo hacemos doble clic al finalizar le asignamos un nombre al lote por ejemplo en este caso el lote 9 y veremos que la superficie actual del lote es de 18.2 hectáreas para eliminar esa zona que representa el monte lo que hacemos es utilizar la herramienta de recorte y seleccionar recorte por polígono porque en este caso se trata de una forma irregular vamos marcando los nodos y imitando la forma del monte y al finalizar presionamos doble clic y veremos cómo la superficie del lote se modificó a 17.7 hectáreas de la misma forma podemos hacer recortes de círculos de riego utilizando la herramienta de recorte por círculo en vez de polígono en caso de que tengamos que editar alguna otra característica del lote lo hacemos con el lapicito de editar y una vez que hayamos terminado de cargar toda la información presionamos finalizar el sistema nos avisa que falta muy poco y que está generando nos una copia entre 60 y luego nos redirige a la plataforma y nos muestra los lotes con sus respectivos nombres y cultivos que acabamos de crear en la aplicación de onboarding desde aquí ya está disponible cada uno de los lotes georreferenciado para poder sumar capas de monitoreo satelital diferentes índices agregar capas de rendimiento de variabilidad de prescripción generar recorridas y todas las funcionalidades que ofrece 360 y que iremos descubriendo con el transcurso de las clases veamos ahora el procedimiento para importar lotes el punto de partida de este proceso es que ya contamos con geometrías georreferenciadas en algún otro sistema los formatos soportados por 360 son shapefiles comprimidos como zip y geojson y es muy importante ahora veremos cómo hacer la correlación de las estructuras entre las capas de origen y la capa de destino para no perder información para hacerlo seleccionamos la opción importar lotes hacemos clic en la opción de subir y buscamos en nuestra computadora los archivos existentes en este caso es un shape en esta pantalla hacemos la correlación lo que vemos a la izquierda es la estructura de la capa de origen y a la derecha la estructura de la capa destino digamos la de 360 al hacer la correlación nos aseguramos que ninguno de esos datos en caso de que hayan estado cargados se pierda ahí vemos que en este caso ese archivo contenía 6 lotes cada uno de los cuales tiene su nombre su respectiva superficie y en caso de que tengamos que completar algún dato podemos hacerlo agregándolo manualmente en este caso vamos a ir completando los lotes que son de girasol alguno que también es de maíz y de esta forma podemos reutilizar algún trabajo realizado previamente de digitalización en otras plataformas y traerlos a 360 podemos editar la geometría en caso de ser necesario haciendo clic en la figura y editando los nodos y una vez que terminemos presionamos finalizar y al igual que en el procedimiento anterior cuando dibujábamos los lotes el sistema nos avisa que esos lotes han sido copiados creados en 360 y desde aquí podemos acceder al monitoreo satelital a generar reportes y a todas las funcionalidades que ofrece la plataforma 360